Cuenta la historia de un señor común y corriente que por las tardes es chavo, pero por las noches es... Escrime el asesino. Esta historia comienza aquí. Pásame el favor. Ahorita que acabamos de comer vamos a la calle a buscar a un chavo. Para pegarle al pendejo. Arre o qué? Pinche jugoto. Un bolito. Ay, aquí están mis perros. Salta de mi casa, güey. Aquí están, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Pinche cacha está peleando. Dale, perro. Ay, perro. Vámonos, vámonos, ven. Adiós. Pendejos. Corre, corre. Corre, corre. Ya me las pagarán, putos. Ay, minchi puto, Ale. Erro estúpido. Pobre vato, pendejo. Eh, güey. ¿Pero escucharon lo que dijo el último? De qué? Que nos amenazó, que se la íbamos a pagar. Me sentí mal, güey. Ah, pero que se de la verga. Pinche nerd estúpido. No sé, güey. Al rato lo veníamos a ver. Pinche curto. Pásenle, amigos. Pásenle. Pásenle. Por acá vamos. Tomen el asiento. A ver el manzana azúcar. Ey, hay que ver una película. Ay, Ramón. Continúes que dices tú, hijo. Eh, vamos a... ¿Se acuerdan? No manches. Julio, no has crecido nada. No has crecido nada, hijo. ¿Qué? Leo, ¿por qué te hiciste gay, hijo? Es que... Ya sabes, la pubertad. La pubertad, cabrón. No, si será, hijo. Oigan, ¿se acuerdan este día así 10 años? Sí, güey. De veras. ¿Qué habrá pasado con el chavo? ¿Cuál chavo? Neta. Yo oí que se había muerto. Ay, no mames, Joto. No se digas pendejo a veces. Neta, güey. Ay, tú estás bien pendejo. No manches. No, película, güey. A ver. Siento a alguien que me está quemando la pierna. Ay, mi chico, marco. Ay, mi chico, marco. Ay, mi chico, marco, marco. Ay, qué chico, marco. Ay, qué chico, marco. Ay, güey, no mames. Güey, fantasma. ¿Dónde? Pinche Joto, banco. Ay. Neta, güey, lo viaje. Estás pinche Joto, ya estás ciego, cabrón. Neta, güey, no mames. Miguel, ¿me puedo dormir contigo? No seas Joto. Ándale, güey. No seas perro, Joto, güey. Los matasmas no existen, ya duérmete. No puedo dormir. Cabrón, Joto. ¿Qué onda, perros? ¿Dónde estás, pinche Jota? Te estás heriando en el baño, perra ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde está más Jota? Vamos a ver qué tiene en su bolso Una carta, una carta A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hola, me recuerdan, soy Chavito Al que le hacían bullying hace 10 años Uno a uno irán muriendo Adiós Posdata, estoy vivo No mames, güey, no me la creo No, no ¿Qué sabes qué? Sí, pendejo No, el chavo, perro, dice que está vivo ¿Te acuerdas esos 10 años que nos amenazó, pendejo? ¿Que le íbamos a pagar? ¿Dónde está la perra de Tomás? ¿Dónde está la perra? Desapareció, hay que buscarlo No, pendejo, váyanse a buscarlo Yo vengo para acá, güey Tomása, perra Tomás ¿No está por allá? Hola Ay, no, mami ¿Qué traes, pendejo? ¿Qué pasó? No, mami ¿Lo encontraste? Ayuda ¿Qué traes, pendejo? No, mami ¿Ya te vienes, Joto? ¿Qué, cabrón? No, no, no Ya, Tony, no pasa nada, güey, llévales Yo lo vi, güey ¿A qué viste? Yo lo vi ¿A quién viste, pendejo? No, yo lo vi Siéntate, a ver, ahora en cumbo ¿A quién viste, perro? ¿A quién viste? No, mami ¿A quién? Al chavo, al chavo No digas pendejadas, estúpido, reacciona Mejor voy a ir al baño, güey ¡No, mami! ¡No, mami! Ahí está, güey Voy a revisar, pendejo A ver, fíjate, güey, al caer Está muy tan loco, güey ¡Aquí no hay nada! No mames, güey, Tony Se murió la perra de Tomás Ahí quedaste tú Ya, Tony, tranquilo, güey Tómate un suero Acuéstate, hijo Relájate, duérmete Vamos a estar arriba, güey No pasa nada Tranquilo Duérmete, hijo Duérmete Ahora, vamos a estar arriba Vamos a la avance Todo bien, güey Tranquilo, hijo Relájala, raja Hasta que se van, hijos de la verga Me toca matar este baradoso Chinga de la madre Levántate Levántate Baboso, dije Me hacía muy linda Chiquitos, estoquidos Diga tu madre, baboso No, niño ¿Hay que jugar a PlayStation o qué? ¿Qué onda, hijo? ¿Esa máscara aquí o qué, güey? No mames Dije Tony, Tony ¿Qué? Tony Está muerto Oye, ¿qué le está pasando a ese baboso? Mierda, él es el asesino Estúpido Agárralo, agárralo, agárralo Julio Javier, prende la luz Hagan algo Prendela Corre, corre Corre ¿Dónde está? Hijo de su puta madre ¿Dónde está? Truchas, vergas Pónganse a tiro, perros ¿Dónde está? ¡Dos pendejos! Aquí están ¡Badosos! ¿Cuánto? ¿Están rebanos? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está la verga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Javi? ¡Desapareció, Javier! ¡Mita la ching! ¡Yo me largo, perro! ¡Por favor, no te vuelve! ¡No abre! ¡No abre! ¡No abre! ¡No quiero! ¡Tengo miedo, fraco! ¡Tengo miedo! ¡Javi! ¡Javi! ¡Levántate, Javi! ¡Despierta! ¡Javi! ¿Qué? ¡Wey! ¡Chavo es el que está haciendo todo esto! ¡No! ¡Búchale! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Eres una pendeja! ¡Rompete! ¿Por qué haces esto, maricona? ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cállate! ¡No mames! ¡Cállate! 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 ¡No se callan, puta! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Tú también cállate! ¡Puta madre! ¡Tú me puedes ser bien mucho! ¡Eres la y me haces unos guauis! ¡Tú no! ¡Así que vete a la verga! ¡Al rato me haces unos guauis! ¡Me vas a ayudar! ¡A atrapar a los otros babosos! ¡Que te ríes! ¡Es que te pegue! ¡Que te ríes! ¡Ya! Chavo, luego que esto ha sido todo desde la primera parte de la película de Scream ¡A la verga! ¡La tres! Para la siguiente semana esperen la segunda parte ¡Sas! ¡A la verga!